La van con mucha Wadda. Wadda es divina. Vuelven los Lelutíes. ¿En serio? Qué lindo. Qué lindo. Me encantan los Lelutíes. Me encanta. Mucha nostalgia. Me encanta. Y cambios perdiados irreparables. Igual, obviamente. ¿Y quiénes están ahora en lugares? Está Moonstock y no está Rabinovich. Claro, en realidad nunca se fueron. Y se fueron. Sí, lo que hicieron. Se fueron ellos dos. Parate, claro. ¿Murieron ellos dos o murieron más? No, ellos dos. Ellos dos. Es como los Beatles. Y murieron los mejores. Los mejores. Los mejores. Pero... Ah, los Beatles. ¿Cuántas veces los fuiste a ver? Yo creo que fue a ver cuatro o cinco veces. Sí, más o menos. Me encanta. No hacían muchos espectáculos. No, hacían dos por año, uno por año. Pero un humor muy inteligente, muy gracioso, único. Sí, y no agresivo, ¿viste? Diferente. Muy bueno. Yo nunca me voy a olvidar, cuando habían armado el gabinete en Educación, acabó primero Anastasio López. Que la dictadura había armado el gabinete. Ponete algo, Lelutí, cualquier cosa. El más que... ¿Vos te acordás de Warren Sánchez? Y hay otro mejor, que es el noticiero. Poné el noticiero, Lelutí. Televisión. Estaba la clase de inglés. Televisión, si vos. Sí, Televisión. Era tan bueno el noticiero. La carmé de los sábados. Qué buena idea. No, pero Warren Sánchez era como un evangelio para el pastor. Hacía matinatas a atardecer también. Sí. ¿Tenés? Acá yo encontré uno que es espectacular, que el otro día lo puse para el pase con Feynman, la importancia de saber inglés. Se lo puse a Cafiero, ¿no? Sí, buenísimo. Se lo puse a Cafiero. Era excelente. Y la otra era... La otra que habían hecho era el tipo que hacía miniaturas con escarbadientes. Acá creo que está el noticiero. Pónelo, pónelo. Bueno, un ratito. Sí. Bueno, gracias, hija. No, pero pasa que Warren Sánchez... Se distrae con el programa. Era como un pastor que decía... El tipo te decían... No, porque... Warren... Escuchá, ¿eh? Sí. Estamos en comunicación con Londres. Vamos a conversar con los integrantes de London Inspection. Bueno, digamos, antes que nada, que no fue nada fácil conseguir esta entrevista. Ellos no le dan entrevistas a nadie. Son muy famosos. No, nadie se las pide. Sí. Hello. 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 Hello, sí. Ah, era usted. ¿Podrían decirnos para Argentina y América Latina... ¿Y qué le pregunto? Algo interesante para nuestra tertulia. ¿Podrían decirnos qué hora es en Londres en este momento? 11.40. ¿Todos sí? ¿No sé? Ah, está bien. Eleven. ¿Qué es eso? Se ve que no escuchan bien, que eleven la voz. Forti. Más fuerte. Claro. Ahora le vamos a hablar más forti. Por favor, ¿podrían presentarse para el público de Radio Tertulia? Oh, sí. Somos el grupo... Somos el grupo... London Inspection. En lo hondo del pecho. ¿Podría decirnos cada uno su nombre? I'm Oscar Bird. Hay moscas verdes. Terry Bill Wells. Huele terrible. Stan Commodore. Están cómodos. Ahora, qué tipo raro. Bueno, huele terrible. Hay moscas verdes, pero ellos están cómodos. Muy bueno. Buenísimo. Buenísimo. Hay que decir que van a estar el 29 y 30 de abril en La Plata y después ya van a estar en el porteño auditorio Belgrano ya en mayo. Y le pasamos el chivo todo. Con viejos asmerreires. Muy bien. Me encanta. Me encanta. Vos fijate que tiene algo, ¿no? Si vos escuchás, es cada remate risa, 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 risa. No fallan una. No fallan nunca. Es difícil eso. No voy a ser monólogo. Es. Claro. Es todo el tiempo la gente riéndose, riéndose, riéndose. Es maravilloso. Pero hay que, todas tienen que ser goles, ¿eh? No puede pifiar una. Es muy difícil eso. No, es fácil hacer un gol hablando de, qué sé yo, de las hemorroides. Claro. Lo difícil es con cultura. Claro. ¿Entendés? Y viste que una vez que entra un gol es más fácil les podés hacer reír. Sí, pero no, no. Ya cuando tapaste la risa de la gente. No, lo de ellos es admirable porque cuando vos estás arriba de un escenario siendo monólogo, la vas palpitando y lo vas llevando. Ellos lo tienen escrito, ensayado, al pie de la letra. Pero vos también vas ensayado, vas espontáneo. No. ¿Cómo vas? Nosotros tenemos siempre rutinas. Entonces se da rutina porque después de un rutin y hablas. Esa es de la rutina. Esa es de la rutina. Esa es de la rutina. Bueno, tenés rutina. Según el público, armás ahí la rutina. Que son como bloques que se ensamblan. ¿Cómo, según el público? ¿Las ves las caras? No, según la respuesta. ¿Cómo se ríe? Claro. No, vos intuís. El público no es muchos, es uno. Te vas dando cuenta. Es uno que... A veces son muy descarados y te largás. Está horrible. El descarado mío está horrible. A veces vas más para atrás. Por ejemplo, Auditorio Belgrano, nos encanta que venga Babi. Pero por favor, que no pute al gobierno, que no hable mal de esto. Y tenés que armar toda una cosa para no joderlos. Claro. ¿No? Hay lugares que son peronistas como Merlo, la Casa del Gobierno. Ahí, claro. Y ahí llegás y empezás a putear al gobierno, todo. Claro. Y quién te va a ver, el que odia al internet. Claro. Entonces la disfrutas, es un orgasmo. O sea, no te parece. No es momento de lidiar. Pero los vas cambiando. Y te das cuenta por el humor que tienen. Yo fui esa noche a... Ah, vos fuiste. Claro, claro, que me hice un papelón. Me hiciste, ahí está, yo no te enviarle. No, pedí un aplauso para tomar. Un papelón. Pero ahí te das cuenta el humor que tiene la gente, ¿no? Si está bien, si está mal, si levantó. Lo mismo es más fácil. Porque cuando haces radio y tele, sabés qué público va. Porque es el que te sigue. Claro. Lo de ellos, no sé, porque debe haber mucha gente que dice, ¿Quiénes son los del util? Claro, claro. También hay muchos que salen y dicen, la verdad, me parece una cagada. Por lo general, el que te critica el espectáculo es el que le regalaste la entrada. Claro, claro. Viste, porque no pierde nada. Dicen, no me gusta mucho, y el que paga, justifica que pagó. ¿Te pasa que vas a un lugar, a un teatro, y te dicen, che, no le pegues tanto a Alberto, o tanto a Macri, que no le gusta? No, no, no. Eso no va a ser igual. No, no, no. A la gente va, mirá. Pero los dueños del lugar, te digo. No. Sí, ahí. Lo que pasa es que me prohibieron en tanto el lado que no llegaron a decirme no le pegues. De entrada. De entrada. No venís. Pero pasa que vos al público tenés media hora para ablandarlo. Entonces le vas hablando, haciendo chistes, hablando... Siempre si te ridiculizás vos, es mejor. Claro. Si vos quedás como un boludo importante ante el público... Ah, morándole sale fácil eso. Sí. Siempre quedó como un boludo. Arranca full position, morándole. Lo mejor que te puede pasar en la vida es quedar como un boludo. Porque si no, sos la otra parte... Dice, ¿y este hijo de puta? Nos vino a sacar la plata y te odiás. Soberbio. Entre más vale que te tengan lástima y se rían. Por lo menos por una hora y media. Muy bien. Te sale bien, ¿eh? Esa que está ganando bien. Hablando de Guada. Bueno, chao. Chao. Chao.